Afortunadamente esta vez lo podemos recibir con las puertas abiertas, sin inscripciones de cupos muy limitados. Es la primera vez después de la pandemia que podemos hacer esto, así que estamos muy felices con eso. Los esperamos a todos y a todas este sábado de 15 a 21 horas. Vamos a tener actividades, tanto acá en la sede fundacional, Maipú 173, como en la antigua Casa de Gobierno, Maipú 465. Desde las 15 horas tenemos desde... Perdón, bueno, sí un poco de arquitectura va a haber, porque vamos a hacer un recorrido a las 4 y media desde acá hasta la antigua Casa, viendo algunos edificios históricos. También vamos a tener algo de arqueología a las 15 horas acá. También vamos a tener a las 16 un pequeño acto de apertura de una muestra que se denomina Nuestras Malvinas. Así que ahí van a poder ver los libros de toda la biblioteca del Museo del Fin del Mundo y uno de la colección reservada, que es el de Pernetí. Y lo van a poder ver no solo ese sábado, sino también lunes, martes, jueves y viernes de la semana que viene. ¿Estas actividades también van a estar funcionando al mismo tiempo que funciona en su horario habitual el museo? No es exactamente en el horario habitual. Normalmente estamos los sábados de 13 a 19. Esta vez estiramos un poquito más para que la gente pueda venir. Va a ser de 15 a 21, así que dos horas más tardes abrimos, tarde abrimos, hasta las 21. Y lo que sí vamos a tener, además de las visitas guiadas habituales, que tenemos todos los de lunes a sábados a las 17 horas aquí en la sede fundacional y a las 18 en la antigua, vamos a tener desde las 19 visitas guiadas en ambos lugares cada hora. ¿Qué significa para el museo volver a festejar sus 43 años? Para nosotros, como te decía al principio, es una gran alegría. Siempre es una gran alegría. Siempre es importante un año más. Pero esta vez, saliendo de la pandemia, o por lo menos de toda esta etapa de la pandemia, es realmente muy satisfactorio. Si lo pensamos, un año atrás, el último cumpleaños, solamente habíamos podido hacer una pequeña reunión entre no más de 12, 14 personas. Y esta vez, poder abrir las puertas, invitar a toda la comunidad, para nosotros es volver a eso, a la sociedad y volver a sentirnos parte y volver a ser un espacio de encuentro. ¿La entrada será libre y gratuita para vecinos de la ciudad de Ushuaia o de la provincia? Normalmente, es decir, de lunes a sábado, cada vez que abrimos es gratuita para residentes, pero esta vez, en especial, va a ser gratuita para todos. También para turistas, tanto nacionales como extranjeros que quieran venir, van a poder pasar. ¡Gracias!